Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La desintoxicación con yodo. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, quiero tocar un tema que nos han preguntado en distintas ocasiones sobre el tema del uso del yodo para reforzar la función de la tiroides. La glándula tiroides que está aquí en el cuello es una glándula que funciona principalmente con yodo. El yodo es la base de la molécula T4 y de la T3 que son las moléculas que mueven el metabolismo que crean el ATP, pero voy a explicar eso en la pizarra. Ahora, el yodo como tal tiene unas manifestaciones de desintoxicación. Quiero explicarles que nosotros por ejemplo dentro del sistema NaturalSlim usamos un suplemento de yodo, pero lo utilizamos en el momento correcto, o sea que no nos atrevemos a recomendar yodo hasta que una persona no haya limpiado el hongo cándida. Hay una secuencia correcta como han visto en un episodio anterior donde estaba explicando que la secuencia correcta es que primero uno limpia el hongo cándida y luego entonces uno empieza a suplementar con yodo. La razón para eso es que básicamente el yodo tiene una acción fungicida que quiere decir que mata hongos y usted no quiere empezar a usar yodo y empezar a tener manifestaciones. Así que lo lógico es que primero uno limpia el hongo, se hace una limpieza de hongo cándida, algo como lo que nosotros hacemos los NaturalSlim y ya después que el cuerpo está limpiecito, entonces pone el yodo y lo va subiendo a la dosis gradual hasta que usted observe los resultados. Fíjense, el yodo es un tema medio controversial, pero yo no me voy a meter en la controversia porque la medicina como tal no lo recomienda para nada. Nosotros lo que hemos visto en años de operación, más de 17 años de operación es solamente beneficios con el yodo básicamente porque hay una deficiencia severa de yodo en la población. Obviamente esto no le conviene a las farmacéuticas porque las farmacéuticas quieren vender su medicamento Sintroid, su medicamento Levotiroxina y demás que está principalmente siendo utilizado porque hay mucha gente que tiene deficiencia de yodo. Nosotros tenemos personas que inclusive empezaron a usar un poco de yodo y ya no necesitan ni siquiera el medicamento y es porque su tiroides empezó a funcionar bien. Pero voy a la pizarra un momentito a explicar el tema de la desintoxicación con yodo como tal. Fíjense. El yodo es uno de los minerales esenciales que se necesita para poder tener metabolismo. El cuerpo humano es así, aquí está la tiroides, está aquí como la forma de una mariposa con las alas abiertas y esto la tiroides produce una hormona que se llama T4. La hormona T4 se llama T4 porque es una molécula que es algo así, 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 átomos de yodo yodo que están unidos y se llama T4 porque tiene 4 átomos de yodo. Esa hormona T4 luego se convierte, que no es una hormona activa, es una hormona como de almacenamiento, se convierte en hormona T3 que esa es la hormona que le calienta el cuerpo, que le da energía, que le quita la depresión, que quema grasa y demás ¿verdad? Esta es la hormona activa, está de almacenamiento. Esta hormona se convierte luego en 1, 2 y 3 que es que hay una enzima que se llama diodinase que la convierte de aquí para acá ¿ok? Cuando el cuerpo hace la conversión correctamente que hay muchas personas que tienen problemas de metabolismo lento porque no funciona su enzima diodinase, como no funciona el diodinase pues no puede convertir de T4 a T3. Mucha de la gente que usa sintroid o levotiroxina pues el problema que tienen le están dando T4 que es lo que es levotiroxina o sintroid, pero la realidad es que el problema es que tiene un problema de conversión y por eso es que básicamente pues los exámenes de laboratorio le salen bien, como que tiene la T4 bien, pero la persona se siente cansada, está gorda, está deprimida, se le cae el pelo cuando se peina, tiene las manos frías, los pies fríos, perdió interés en la pareja sexual y siente todas las manifestaciones de hipotiroidismo, simplemente como que le están dando un medicamento que es puro T4, el cuerpo no lo puede convertir a T3 que es la hormona activa. Así que muchas de las personas lo que tienen es un problema de conversión, no es un problema que se resuelve con sintroid ni con levotiroxina ni nada de eso. Obviamente usted se toma el sintroid, se toma la levotiroxina y los exámenes en laboratorio van a salir bellos, pero eso no significa que usted se va a sentir bien. Posiblemente se sienta cansado, deprimido, con obesidad, no duerme bien, padece de insomnio, tiene estreñimiento y tiene todas las otras manifestaciones de hipotiroidismo, pero su examen de laboratorio está muy bien. Hoy en día hay muchos médicos que lo que trata es el examen de laboratorio, no trata al paciente, o sea que está tratando el examen de laboratorio. Si el examen de laboratorio sale bien, usted tiene que estar bien y si usted no está bien, entonces usted es hipocondriaco o hipocondriaca, se está quejando de algo que no tiene y ahí esa mentalidad desgraciadamente en algunos médicos, la mayoría pues quiere que su paciente esté bien, pero yo creo mucho en la medicina clínica, o sea donde el médico o el que está practicando medicina está mirando al paciente, porque a la fin y a la postre el que se está tratando es usted, no es el papel de laboratorio, o sea que un médico no debe nunca tratar el laboratorio, debe tratar a la persona. Si la persona no se siente bien y está que se arrastra sin falta de energía, pues algo anda mal, aunque el laboratorio diga que está bien, porque el laboratorio no es la persona, el laboratorio es un papel que saca unos exámenes que se han visto que no son nada perfectos, de hecho ha habido pruebas que se han hecho donde mandan una misma sangre de una persona, el paciente así que se llama Jorge, le sacan la sangre y le sacan dos tubitos de sangre, mandan uno, esto es historia real, lo han mandado al laboratorio A y lo han mandado la misma sangre al laboratorio del bebé. Cuando llegan los dos resultados, no son iguales, van a ver grandes diferencias entre uno y otro. Entonces ¿Qué pasa?, estamos dentro de un sistema completamente imperfecto y esto son pruebas, por ejemplo hay un doctor, Dios mío me acuerdo, se llama Hotcher, un doctor americano muy famoso que se puso a hacer eso para todos sus pacientes, empezó a mandarle a dos laboratorios distintos y dice, pero ¿cómo es posible que dos laboratorios distintos con los mismos supuestos estándares me llegan todos distintos?, o sea que aquí la persona me sale hipotiroide y aquí me sale que no es hipotiroide, o sea así que no se fíe del papel, fíjese si de cómo usted se siente, si usted se siente mal, débil, cansado y lo que sea, pues usted tiene problemas de tiroides, así que hay que creerle más a usted que al condenado papel, de todas maneras, fíjese. Cuando una persona tiene esta situación de que necesita levantar la T3, porque la T3 es la hormona que levanta el metabolismo en las células, las células tienen una mitocondria, eso cuando tiene una buena combustión produce una sustancia que se llama ATP, que en inglés es adenosine trifosfate, que es triphosfato de adenosina, que es energía. Cuando usted se siente con mucha energía y puede quemar grasa y no se siente deprimido, duerme bien, pues hay mucho ATP, pero eso lo que lo domina es la T3, porque la T3 es una hormona activa que controla cuanto oxígeno entra a la célula y como el oxígeno es lo que causa la combustión, pues francamente si la T3 no está activa, la que está libre, no está funcionando bien, pues usted se va a sentir cansado, débil, va a tener problemas de obesidad, va a tener descontrol en la diabetes, va a estar deprimido, va a tener las manos frías, los pies fríos, se le cae el pelo cuando se peina, perdió interés en la pareja sexual, no tiene ganas de hacer ejercicio, duerme mal, tiene estreñimiento y tiene todas las otras manifestaciones terribles del hipotiroidismo. Ahora, una de las cosas que nosotros hacemos dentro de los NaturalSlim es que cuando una persona viene a restaurar su metabolismo, pues lo primero que hacemos es que lo educamos, lo educamos con la misma información que está en el libro El Poder del Metabolismo, si es diabético, pues usamos el libro Diabetes Sin Problemas, porque lo más importante es que esta persona tenga conocimiento, si la persona no tiene conocimiento acá arriba en su cabeza, pues no va a poder tomar decisiones correctas para ayudar a mejorar su metabolismo. Entonces, básicamente cuando aplicamos yodo, después de hacer la limpieza de hongo y ese yodo lo aplicamos para reforzar la producción verdadera de T4 y la conversión de T4 a T3. Hemos visto muchísimos casos, una gran cantidad de casos de gente que de momento recobra la energía, se le va la depresión, se le va el frío en las manos, empiezan a adelgazar, solamente porque se añadió algo de yodo. El Tyrol es un suplemento que nosotros no lo vendemos al público, solamente es para los miembros de NaturalSlim, precisamente porque no sería responsable a una persona que no se le ha limpiado el hongo, que no se le ha educado empezar a suplementar con yodo, porque usted no sabe lo que se va a encontrar ahí. Ahora, una de las cosas que pasa es que cuando la persona empieza a tomar yodo va a empezar a tener muchas veces manifestaciones. ¿Qué son las manifestaciones? Va a tener dolor de cabeza, va a tener mucosidad, puede tener un rash en la boca, se le puede partir los labios y eso lo único que está pasando es que la tiroides cuando ha estado falta de yodo acumula una sustancia que le están echando al pan, a la harina de pan de trigo, que es una sustancia que se llama bromuro. Revíselo allá en Mr. Google que se la sabe toda. El bromuro es un mineral que no pertenece en el cuerpo. En los tiempos de antes le echaban yodo al pan, que era lo correcto, pero como esto salía más caro, lo cambiaron por el bromuro. Así que muchas de las personas tienen su tiroides llena de bromuro, porque comen mucha pizza, comen mucho pan, comen mucha harina, comen tortillas de harina, lo que sea, llenas de bromuro. Y el bromuro se acumula en la tiroides porque se parece al yodo y la tiroides lo ala hacia adentro. Cuando la persona empieza a tomar yodo, el bromuro empieza a salir. Se llama bromuritis y le da acné y le parte los labios y le da flema y le da dolor de cabeza y le da cansancio y le puede dar hasta depresión y lo que está pasando en el cuerpo es que se está desintoxicando. Usted lo continúa poco a poco hasta que se le va y usted verá que el sistema se estabiliza. Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.